Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Esta mañana se lleva adelante una conferencia de prensa invitando a todos los ciudadanos de la localidad de Camboretán y distritos aledaños al San Juanazo a Loemaguaré. Es para mover un poco la economía local también. Acá hay varios grupos, varias asociaciones o comisiones vecinales que van a estar presentes. Más de 100 estanes que para nosotros es un logro muy importante desde que creamos la Secretaría de Turismo hace poco tiempo. Esta es la primera actividad importante que vamos a tener acá en Camboretá. Y a través de esto mostrar un poco lo que es Camboretá. Estamos hoy en un hermoso lugar como podrán ver. Esto va a arrancar a partir de las 16 horas del día sábado en donde todos pueden venir a pasar con sus familias, a pasar una hermosa tarde, una hermosa noche, en donde van a encontrar comidas típicas, juegos, actividades artísticas. Todos los niños y jóvenes van a estar participando en esta actividad. Entonces nosotros a través de este San Juanazo, como dije recién, queremos motivar un poco la economía. Queremos realmente que puedan pasar bien y que sea el comienzo de grandes eventos que vamos a estar realizando en esta zona de Camboretá. La verdad que por mucho tiempo estuvo bastante olvidado, bastante abandonado. Y hoy nosotros realmente queremos darle ese impacto, no solamente en este lugar, sino en varios sectores del distrito de Camboretá. Como mencionó el licenciado Obado, tenemos una rica historia realmente que hace saber a la comunidad, al país entero. Justamente hace poco firmamos un convenio también, con la senatura, a través de la ministra de Turismo, en donde realmente vamos a empezar a trabajar y queremos ser parte de esa ruta turística de Itapúa. Queremos que Camboretá realmente esté a la altura y tenemos con qué. Entonces hoy estamos arrancando, trabajando con esta secretaría, con la abogada Noelia, en donde se está haciendo un excelente trabajo, e invitarlos nuevamente. Va a haber premios importantes para lo mejor stand. Realmente, aparte de comer algo rico, seguramente va a haber muchísimas comidas típicas que vamos a estar degustando durante ese día. Les invito a todos los cambureteños, a todos los encarnacenos, a todos los distritos que están alrededor, que vengan a participar de una hermosa fiesta que va a empezar, como dije recién, a las 16 horas, este sábado 22 de junio. Este evento se llevará adelante el 22 de junio, en el Mirador San Francisco, a partir de las 16 horas.